Hola amigos sean bienvenidos a la guerra número 6 de la temporada 32 y esta vez que no vi nos enfrentamos a GT40 como ustedes saben ellos actualmente son los bicampeones en las temporadas de guerra actualmente ellos han sido campeones en la temporada 31 y 32 si no me equivoco y bueno en esta ocasión nos tocaba el camino 5 en la sección 1 y teníamos que bajarnos a este mefisto fue sencillo activamos la pre lucha de antorcha que desgraciadamente tal vez no lo considero un error porque sin la pre lucha de antorcha este mefisto iba a ser increíblemente difícil pero lo van a ver en unas cuantas peleas más que fue lo que sucedió ok bueno bajamos a este mefisto sin problema alguno aprovechando que las maestrías están gratis por si no lo saben ahorita actualmente está en la fase beta del 1v1 entonces está habilitado por lo cual kabam dejó las maestrías gratis para todo mundo entonces podemos aprovechar a cambiar maestrías a diestra y siniestra sin tener que gastar ninguna runa y bueno para la siguiente pelea teníamos que enfrentarnos a esta kitty pride le hicimos doble golpe débil para que así eludiera y consiguieramos la misión de eludir teníamos a próxima midnight y venga listo bajamos conseguimos la misión de golpe certero ahora ya no nos iba a eludir aunque hiciéramos doble golpe débil y boom tiramos el especial 2 conseguimos el especial 2 de vuelta holdie mi defensa para que así no tirara su especial ella y finiquitado 2 especiales 2 para bajar a esa kitty pride conseguimos 2 misiones la misión mutante y la misión de golpe certero y ahora si chavos cambiamos maestrías nuevamente les menciono nuevamente están gratis entonces teníamos que aprovechar me puse las mejores maestrías para antorcha porque yo sabía que esta pelea iba a ser increíblemente difícil por el simple hecho chavos de que no tenía yo pre lucha para antorcha y nadie me podía poner pre lucha entonces esta pelea iba a ser un poco más complicada porque no iba a tener ese daño extra con antorcha recuerden que antorcha se vuelve brutal con la pre lucha haces bastante daño y nada más aquí me recagué de que no me atacó con ese imparable afortunadamente no me golpeó pero pues aquí justamente terminó el aturdimiento conseguí casi toda mi temperatura afortunadamente y en esta ocasión no ganó el imparable tiré mi especial 2 tenía la desventaja de aturdimiento por lo cual iba a ser inmune aturdimiento por mi especial 2 recuerden que este aturde y yo dije chin 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 estoy perdiendo mi temperatura no podía bloquear tanto aquí hice un golpe al aire porque dije va a conseguir imparable y se me va a complicar me quité el desorientar echándome para atrás y holdeando mi defensa para que no me hiciera tanto daño y dije bueno está bajando su vida ya lo tenemos al 50% lo ataco cuando el imparable todavía seguía activo chavos y pierdo mi potenciador de vulnerabilidad y aquí es donde todo se va a la basura chavos tenía 5 desorientar cada golpe me estaba haciendo bastante daño traté de alejarme de él en este nodo tengo anticuraciones por lo cual no me curo con las desventajas estoy perdiendo vida por las roturas pero estoy recuperando gracias a la adrenalina del 6 estrellas porque a pesar de tener anticuraciones te puedes curar de vuelta esa vida y bueno estamos en 14% de vida estamos interceptando como loco como si nuestra vida dependiera de ello bueno si la vida de antorcha dependía de eso y dije por favor muérete con esas incineraciones y no se murió amigos quedó en 3% de vida lo golpeo en defensa para intentar que él cargue el segundo poder para que sea más fácil de eludir y así tenga una buena entrada golpeo bloqueo el golpe me deja desorientar vuelvo a echarme para atrás intento interceptar ahorita cuando se acaba el imparable chavos me echo para atrás intercepto y salió primero su golpe del sasquatch porque los dos corrimos al mismo tiempo y no me dio tiempo amigos los dos estábamos al 2% de vida y que la vamos cagando yo así de que no puede ser en esta guerra pues obviamente no podíamos morir si queríamos ganar la gt40 actualmente gt40 es de las alianzas más poderosas en el juego si no es que la más fuerte entonces sabíamos que una baja contra gt40 podía ser crucial a pesar de que ellos en su guerra anterior contra 4Loki que fue la anterior que ellos tuvieron la perdieron 10 a 9 entonces murieron 10 veces eso es lo que nos daba un poco de esperanza de que bueno si la cagaron contra ellos probablemente la caguen contra nosotros y bueno en la segunda sección me tocaba ese mole man lo bajé sin problema alguno tenía maestría suicida estaba perdiendo vida porque es nodo de anticuraciones y para este nimrod igual utilice a corbus para conseguir otra misión no sé si ahí no me falló la parada o yo sencillamente no bloqueé sinceramente no me fijé muy bien solo vi que mi daño no era mucho porque tenía las debilidades el último golpe si que hizo daño pero cargué el especial 3 tenía ya demasiadas misiones entonces dije bueno vamos a tener que tirar mi especial 3 esperemos y recuperar bastante poder de vuelta con este especial 3 porque no le vamos a hacer mucho daño que digamos le quitamos como un 15% ese nimrod nos había alcanzado su primer especial no lo eludi muy bien y bueno dije ok vamos a volver a comenzar pero chequense que me estaba drenando los poderes por la habilidad que tiene de su especial 1 entonces yo dije chin 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 voy a tirar mi especial 1 y que no se muere ese pinche nimrod dije no puede ser no puede estar pasando esto afortunadamente no me tiró su especial 2 entonces no se alargó más la pelea lo logramos bajar a la primera que era lo importante y chavos ya en este punto que me estaba moviendo era yo ya de los últimos desgraciadamente ya gt40 ya había terminado ok ahorita vamos a hablar de eso bueno la pelea contra esta penny era con corbus ya tenemos 3 misiones sencillo iba a ser muy fácil la verdad bajarle el escudo a penny nada más tenía yo que conseguir mi especial 2 una vez el escudo estuviera abajo y se iba a finiquitar la pelea eso es lo que pasó utilizó mi especial y todo salió bien entonces lo que les estaba diciendo en este punto de la guerra gt40 ya había terminado su guerra y solamente había dado una baja literalmente murieron en el último nodo contra el heimdal de jefe y dieron una baja prácticamente nos limpiaron el mapa en casi casi cero bajas la verdad nada que hacer obviamente si nada más yo hubiese muerto habríamos ganado pero luego luego después de que yo me moví mi compañero igual en el grupo 1 en nuestro grupo el shadow se murió contra un mollo en el nodo 47 de hecho el que le seguía de nimrod entonces prácticamente desde ese punto de la guerra ya la habíamos perdido y era el inicio imagínense la verdad que jugó muy bien gt40 muchísimas felicidades y esta pelea contra heimdal chavos es el plus aún así me potencié medianamente porque pues quería hacer esta pelea con heimdal no lo había hecho y yo dije bueno corbus debe de ser muy buena opción nada más tengo que estar pendiente de su robustez recuerden que cuando esa robustez pasiva llega a 100 él consigue una ventaja de robustez que le puede dar obviamente imparable pero mientras tú controles eso afortunadamente tenía dureza legendaria en 5 puntos resistí el golpe fuerte del heimdal logramos bajarlo sin problema alguno y pues si chavos como les mencioné hace un momento estábamos 6 a 1 perdiendo esas 6 bajas ya las llevábamos nosotros como con 140 nodos o sea era imposible imposible poder sacar la guerra incluso si moría o no la verdad enhorabuena gt40 que podemos decir chavos ante este resultado con esta diferencia literalmente abismal porque podrán ser solo 5 bajas pero en los niveles en el que estamos que es taller 1 grado 1 las mejores alianzas las alianzas más fuertes de todo el juego dar una baja es la verdad digno de admirar muy bien hecho muchísimas felicidades muchísima organización de parte de ellos qué más nos queda por hacer chavos intentar dar lo mejor de nosotros la verdad lo hicimos lo mejor que pudimos y aún así no pudimos de hecho 4 bajas de las 6 que tuvimos fueron en mi grupo desgraciadamente cometimos muchos errores sobre todo en el grupo 1 habrá que mejorar porque desgraciadamente el grupo 1 en esta temporada es el que está haciendo lo peor la verdad y pues es mi grupo yo soy el que asigna ahí pero la verdad las asignaciones han sido bien tipo mi pelea contra ese Sasquatch la verdad yo creo que pude haber evaluado más la asignación y tal vez mandar a otro luchador o mantener la prelucha o mandar a otro pero pues no me cuadraba bien cómo mandarlo ahora sí que la defensa la asignación en defensa de ellos fue muy bien hecha la verdad pero pues ni modo les digo no queda más que hacer tratar de seguir adelante tratar de ganar las últimas 6 guerras para ver si nos podemos posicionar en el podio el primer lugar ya lo veo más difícil todavía pero yo creo que segundo y tercer lugar se puede todavía creo que todavía hay manera de poder conseguirlo así que pues como siempre en todas las temporadas como siempre les digo lo vamos a intentar vamos a intentar conseguir el primer perdón el segundo y tercer lugar el primer lugar va a estar cabrón pero pues ustedes saben que nosotros nunca nos damos por vencido y pues chavos si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no están suscritos y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y no solo eso chavos en el momento que están viendo este video nosotros estamos en vivo en twitch ahí los espero vamos a estar haciendo lo que es terminar el camino del abismo que estamos haciendo de las misiones de Karina vamos a estar jugando estos días el 1v1 de Battlegrounds por favor no se lo pierdan si quieren estar ahí son partidas muy emocionantes probablemente luego suba videos de highlights de peleas buenas que haya tenido o con contrincantes conocidos que hayamos tenido los subamos aquí en el en youtube para que pues ustedes estén al tanto de todas maneras si quieren estar al tanto en vivo y a todo color vamos a estar en twitch todos los días hacemos directo por allá así que los espero chavos sin más yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye